puede que sepas o que no sepas que suscribirte toma un segundo por favor es gratis a un servidor de disco porque el servidor de disco este nivel está haciendo todo el spam por mí me encanta listo buen nivel a ver ítems gratis nivel estafa seguro lo sabía nivel es que soy demasiado bueno recién de estafas y literalmente una eminencia prediciendo estafas por favor el clic de la suerte creo que no es esa no era la traducción a ver esto es un clicker en serio me encantan los niveles así vengo ahora ok como pueden ver me he quedado un ratito o sea me he quedado un ratito nada más en ese nivel para que veas que yo 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 no soy un viciado para nada en lo absoluto o sea yo me quedé un rato pequeño grandeando o sea no no fue no fue para tanto yo simplemente me quedé ahí haciendo un poco el tonto y pues sí pero yo viciado para nada o sea yo simplemente soy una persona normal que pues sabes coge cofres compra mejoras cosas así que de hecho sabes lo gracioso que les pija que tengo lo compré aquí o sea esto esto no no estoy hackeando ni nada sino que esto es literalmente viene con el nivel yo que está pasando tengo literalmente esclavos ahora trabajando por mí o que ya hice literalmente todo lo que había por hacer en este nivel como me voy un ratito pequeño solamente a ver sólo una prueba de g de isaac alt para nada una referencia a mí ok simple sencillo para nada complicado me gusta clics falsos cuáles son los clics falsos y cuáles son los verdaderos no entiendo a ver no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada pinchos pues sí la verdad que son pinchos y me están persiguiendo el ataque de megalovania de undertale no me acuerdo alguien por favor que fue del clip porque de verdad es maravilloso ese clip no puede ser eso es un ataque de un verte y eso las referencias que estoy dando por favor al que lo piloto que lo piloto web para que me alcanzan ya debería probablemente dejar de hacer el tonto que esto definitivamente está lejos de ser justo y no 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 pablo pablo hay porque ha dicho pablo a ver quiero ser el fácil no no quiere ser el fácil yo no quiero ser nadie yo quiero yo yo quiero ser yo en esta vida el buen buen hay wannabe de gallos esto es literalmente si hay wannabe de gallo fuera bueno y oye sé que mis vídeos suele hacer muchas preguntas de que no sé qué está pasando ni nada pero realmente porque esto sonando no en circles o sea eso no me lo explico saben algo yo he estado pensando en hacer súper experto en vivo o sea hacer un stream de súper experto para que vean que no hackeo estas cosas y que realmente me tienen que tocar 30 niveles buenos y fáciles para poder pasarme esto y por supuesto que el final iba a estar por aquí pero bueno eso que como decía que si te gustaría ver esto en vivo y en directo pues pues dale like o algo no le des dislike como este nivel llamado cacaland que tiene cinco dislikes a ver por qué tendrá cinco dislikes esto me lo creo que no pero oye 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 yo 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 sinceramente ni ni en broma voy a hacer eso ok fondo blanco palacio blanco holo night malos recuerdos y fuimos nos se suponía que haya acabado el nivel se suponía se suponía que acabado por favor se supone aunque gracias a ver challenge de robot no me gusta va a tener muchos pinchos va a ver que pones aquí llegó a dios demasiado bueno para este para ese juego no solo porque voy sobrado de vidas no lo voy ni siquiera a esquipear voy a tratar de pasarme esto de forma legítima van tres y no pierdo una ahí 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 no 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 por la gloria la victoria de todo lo demás más te vale más te vale más te vale más te vale a ver anímate animate animación reanimación no me acuerdo a ti creo que te visto ya no te quiero volver a ver me encanta cuando me tocan niveles así de verdad hacen que mi día se vuelva 10% menos miserable de lo que ya es me encanta porque todos estos niveles plataforma siguen la misma dinámica o sea o sea tú buscar llave tu encontrar llave puerta abrirse ahora tener que buscar otra llave para que otra puerta se abra y finalmente que se acaba el nivel con un boss fight por si acaso y un checkpoint de vez en cuando para que no sé qué agenda que tu nivel es muy difícil y el premio al nivel más largo se lo lleva a este nivel que me tomó alrededor de cinco minutos para nada para nada lo vi oye sabes algo que me da risa que últimamente he visto a mucha gente haciendo vídeos de súper experto a ver no me molesta ni nada pero me hace sentir bien o sea me hace sentir que he tenido una idea original en mucho tiempo aunque bueno ni tan original porque ni creé el mod pero pero si puedo dejar de morir por favor ok pues ni tan difícil la verdad la verdad no me ha costado tanto nada yo sinceramente vengo de jugar niveles súper largos estoy harto sinceramente sólo quiero acabar esta rán acabar esta rán con epic o hay o no mamá el tiktok no me hace daño para nada esto es otro de estos niveles de de farmear saltos o algo porque la verdad es que mis ojos me están doliendo un poco yo no sé si es la falta de sueño no sé si es que un demonio se metió a mi computadora yo yo no sé sinceramente ok ok me ha gustado en verdad no me ha gustado he mentido descaradamente train level nivel de tren nivel de trenes nivel de tomás chuchú no se me esperaba un tren o algo así tenemos ocho vidas y último nivel a esto está tirado está tirado más que cuáles eran las probabilidades quiero saberlo cuáles eran las probabilidades yo es que ya ni tengo nada que decir o sea no 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 tengo palabras no tengo absolutamente nada que decir al respecto yo lo voy a jugar aunque sé que lo voy a saltar y ya es es imposible ya es que si me está mal hecho porque un momento tengo tengo no que tengo no clic te juro que no tengo el no clic activado o sea si ves arriba a la derecha mi punto está está verde esto es cosa del propio nivel no tengo el no clic activado o sea le desactivaron las físicas a esto que obviamente tenía que ser un nivel gratis y sé que es algo típico en mí pero yo sinceramente no entiendo o sea de último nivel me ha tocado de slaughterhouse pero ha sido este hotel house no clic porque está en modo plataforma mi icono está invisible ahora por alguna razón pero no no pasa nada el nivel sigue su camino sigue fluyendo nada yo voy a tirar para adelante como los elefantes y nada poco más este nivel sinceramente me parece una maravilla moderna tenemos slaughterhouse modo no clic en modo plataforma esto es una una maravilla ok ok y gg gg me lo he pasado me lo he pasado me he pasado de slaughterhouse ya ya está ya está me he pasado de slaughterhouse alejandro deja de pedirme que me pase slaughterhouse lo dije esperando que cualquiera de ustedes se llama alejandro pero ojalá haya algún alejandro viéndome que se identifique con mis vídeos o algo no sé has completado súper experto no quiero jugar esto nunca más y ya de por sí me costaba hacerlo con 30 vidas imagínate ahora con 5 e ignoremos que el nivel se llama lobotomidash y que me está dando un paro en la pc por favor me está yendo demasiado lag esta no es buena forma de empezar un súper experto resiste resiste pc por favor resiste creo que creo que se me acaba de crashear iba a decir que llevaba más de 5 minutos esperando a que reaccionara pero valió la pena valió la pena valió la pena ok casi me destruye el pc el primer nivel que buen inicio palabras de muerte que se supone que es esto a ver ignoremos que perdió una vida de una forma súper estúpida así que nada me acaba de tocar de celar buff o sea peor suerte no se puede tener en esta vida amigo mío peor suerte no se puede tener en esta vida esto está hackeado seguro tengo una cantidad de miedo ahora mismo no puede ser haber robot madness a que el nivel tenía no espera 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 estos niveles tenían coins y me ha dado las coins automáticamente y me ha dado más vidas que conste que técnicamente no ha sido trampa que voy a perder las vidas como de todas formas pero que no ha sido trampa este tipo de estructura me da muy malos recuerdos los dos saben de lo que hablo yo me encantó hacer el final de ese vídeo o sea realmente creo que uno de mis finales favoritos hay no 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 y no me quedan es humillante que sólo me queda un skip a ver quiero ser el hombre o el chico o el adulto 2 no sé es es en ser solo chalecha challenge challenge ok lo que no me gusta es que me toquen challenge cosas difíciles cosas que se pueda perder vidas así fácilmente porque yo sufro de perder vidas a lo tonto y es algo que quiero evitar o no no good sneak peek 3 ok esto me va a llevar un rato muy largo a ver estoy grabando esto una semana después porque no tuve tiempo de terminarlo y tenemos lobotomía sf h realmente como que no me importa mucho lo que está aquí yo sólo quiero que se acabe el nivel gracias no quiero durar mucho quiero hacer esto de una vez de una vez por todas porque quiero subir este vídeo y me tenía que salir un extreme plat yo la verdad no me explico nada este punto pues si tan extreme colega que te digo jaja saludos pero a ver de aquí a la semana que está docente que ha pasado pues he hecho un stream en el que han regalado 500 membresías no hay que susto he perdido tres vidas de la forma más estúpida posible nivel gratis muchas gracias vamos a ver tres vidas y me quedan niveles muy bien muy bien torturado porque todo tiene que ser tortura extremo extremo porque no hay nada pacífico nada nada tranquilo que se supone que tengo que hacer oye pero que se supone que tengo que hacer yo le voy a dar este intento y ya está ni siquiera voy a usar skips en esta ram hay que el final estaba al principio no me lo puedo creer es que encima me quedan cero vidas o sea el castillo sorpréndeme arruiname la ram de una buena forma muy bien muy bien muy bien a ver haz tu propio echar tu propia tu propio gráfico o algo aquí hay gente que ha hecho su color favorito su objeto favorito su youtuber favorito ok creo que ha habido un error porque ninguno dice alto pero bueno pues nada el nivel está mal hecho lo entiendo sabe ok sin nombre 59 sorpréndeme dame algo que no sepa una cara de demon insane que me persigue qué bueno por favor deja de perseguirme esto es acoso te voy a reportar con las autoridades dos vidas me acaba de llevar este nivel asqueroso 33 vidas me quedan el punto más alto pues no amigo mío la verdad es que estoy en mi punto más bajo en este momento que no puede ser ok lo he hecho en menos tiempo pero ha sido una buena rama ha sido una buena ranga ha sido ha sido asquerosa por favor sálvenme ok si esperabas que leyera ese título me temo que estás en un grave error no voy a leer eso porque dice eso no 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 tienes en hay que son tres coins por favor hay pero porque mueres tonto hay si por favor acabas de me acabas de regalar tres coins no tiene me voy me da igual me acabas de dar tres coins me hiciste el día aunque perdiera dos vidas no 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 tiene no tiene nada para este bot esto va a ser uno de estos niveles informativos que te dicen que hay bots en el juego a este nivel ya lo he reaccionado este nivel fue que apareció al principio del vídeo lo recuerdo este fue el nivel que enseñe al principio y me acaba de salir repetido que bueno que sí que te suscribas que me servido de disco todo eso pero no me lo esperaba que me aparecieran dos niveles repetidos y mira con tantos niveles plataforma que hay que me salga uno repetido sinceramente una maravilla una maravilla moderna a ver cuatro vidas me quedan par de niveles a ver estar escape escapa de las estrellas o algo bueno sintiéndolo mucho este va a ser otro esquí porque sinceramente paso paso como una pera sinceramente ok niños en el sótano no tengo niños en el sótano muchas gracias pero me parece que quien sea que hizo este nivel si los tiene oye una preguntita que no han hecho un modo llamado free flight para que no tengas que hacer este tipo de fealdades porque esto sinceramente lo considero un crimen de guerra ok ok muy bien muy bien muy bien muy bien estoy poniéndome nervioso quedan seis niveles y tres vidas el juego del escape no no quiero jugar escapar gracias quiero jugar a ganar ahí si se acaban en seis muy bien muy bien muy bien muy bien perdón si estoy enseñando muy poco gameplay de los niveles pero es que estoy literalmente sudando o sea duró como tres horas para pasar un nivel a ver only up qué bueno un juego que nunca probé perdón pero esto es otro skip esto es demasiado largo no estoy de humor sinceramente sólo tengo una vida sólo tengo una vida tumbo preview por favor si un preview corto mira me cago en ay ay perfecto 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 bien no me están tocando coins lo cual y es un poco pero en el lado cuando me quedan tres niveles y me queda aún así que no me voy a molestar acabo de caerme hacia atrás y no tengo forma de volver acabo de caerme hacia atrás y no tengo forma de volver lo siento mucho pero ya no me quedan skips es muy rata de mi parte hacer skips en la última en la última ram pero eso que hay magas part 2 porque la parte 1 no fue lo suficientemente buena esto es algún tipo de animación o algo hay sí por favor último nivel último nivel último nivel la cc me faltaban tres coins pero que le den último nivel y es no reset es el nivel ok ok no bueno no lo voy a resetear es gratis super experto con cinco vidas ya puedo dejar morir esta serie a no ser que le des like y ese tipo de cosas para poder revivirle en un futuro pero si este fue mi último super experto antes de cambiar de contenido y subir minecraft o disco lo que sea pero me aseguraré de volver a esto en algún otro momento pero mientras tanto puedo decir orgullosamente que me pasé estos 15 niveles con cinco vidas y me sobraron dos i 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